Música Borracho amanecido y bien pedo Buscando plebistas allá en Culiacán Queriendo continuar la lojera La hielera una sella bien llena La cuatrilla está en la tronca El caballo alterado listo pa' arrancar Nos fuimos a pistear a la playa Junto que fuera a madrugar Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas corridos y alcohol Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando perdiendo el control Fiesta allá en la playa Cali lavada para un loqueón Fiesta allá en la playa Quedamos bien locos hasta que salió el sol Y pierda pa' la playa pariente Con su foco y su madre Pariente trae la boca torcida Los ojos volteando por tanto bloquear Mejor pégale un trago a tu cana Pa' que se pegue una destrabada La burra tiene el rato pisteando Ni un arte empedado Ni el sol va a rayar Parece que ni una va a muchar Lo mejor va a ser ya retirarse Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas corridos y alcohol Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando perdiendo el control Fiesta allá en la playa 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 Quedamos bien locos hasta que salió el sol Y que suene macizo la bandona, compa Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas corridos y alcohol Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando perdiendo el control Fiesta allá en la playa Bucanas lavadas para un loquerón Fiesta allá en la playa Quedamos bien locos hasta que salió el sol Fiesta allá en la playa ¿Qué pedo güey? ¿Puya güey? ¿Puya qué? Fiesta allá en la playa Gracias.